La emisión por televisión sin disponer del correspondiente permiso constituye una infracción muy grave que puede sancionarse con multa de entre 500.000 y 1.000.000 de euros. Aunque la ley es clara, la falta de un exhaustivo control institucional tras la implantación de la TDT en España ha hecho proliferar televisiones piratas que ocupan espacios radioeléctricos sin ningún tipo de autorización, llegando a existir muchas televisiones en comunidades autónomas que operan sin la pertinente licencia y dedican su programación exclusivamente a espacios de evidencia, tarot, pornografía y televenta. Generalmente ofrecen este tipo de contenidos acompañados de banners, invitando a enviar mensajes SMS o llamar a servicios eróticos. En Galicia el control de estas emisiones es una competencia compartida, el Ministerio de Industria se encarga de ordenar el espectro radioeléctrico y la Junta de Galicia tiene la potestad para conceder las licencias y ejerce la capacidad sancionadora en caso de infracción a través de la Secretaría General de Medios. La Junta insiste en que todas las denuncias de infracción presentadas son atendidas, pero también reconoce que la tarea de vigilancia no es fácil.